El cielo cargado desde el caprano que amaga con sobar La percha en el clavo ventilando la ropa de cumbre Llegamos de a poco a dos burguitas dormidos en el pez Abrazan los hinchas y en el abrazo lo bañan con su fe El sonido, esa vidrio, esa risa, esa suerte, esa radio que tramite carnaval Pero el foco a mergulio de la cancha hoy delante una lluvia que al burguero le fatal Cada gota que cae con el piso en la zafra de burguita en su pecho es un puñal Que lastima el que se clava en este coro que al teatro De verano esta noche ya no va Pitados se quejan y van sacando conejos del morral De pronto aparecen las siete cifras de un amor de carnaval Algunos echan manos a sus amores, hay otros que resuelven el caviar Los más carnavaleros se las toman a un tablado que es echado para ver a su rival Muchas gracias